La galería de tu Xiaomi ha actualizado y viene con dos recursos nuevos. ¿Quieres ser de los primeros en tener estos dos nuevos recursos? Pues no te hago esperar más. Si tú no me conoces, yo soy Fer Zavala e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y vamos a actualizar esta aplicación de la galería de nuestros teléfonos de Xiaomi. En estos momentos estoy con un Redmi Note 11 Pro versión 4G y aquí es que voy a actualizar. Y vamos a ver qué características vamos a actualizar. Primero quiero que vean cómo está mi galería. Cuando yo selecciono varios archivos, aquí yo voy a hacer la prueba seleccionando varios archivos. Sobre todo cuando quiero limpiar mi galería y por ahí quiero guardar un archivo y ese no lo quiero eliminar. Y luego quiero verlo en pantalla grande. Ya no puedo maximizarlo para poder tener una vista previa. Y ustedes pueden ver que trato de maximizarlo y no puedo. Para eso lo que tendría que hacer es deseleccionar todos los archivos y poder verlo en tamaño grande. Y poder ver cuál era la diferencia entre este y este otro y cuál archivo es el que realmente yo quiero eliminar. Sin embargo, con esta otra actualización vamos a poder, incluso cuando está todo seleccionado, poder ver en tamaño grande. Y además también se nos va a agregar en esta esquinita una opción más. No les hago esperar más y vamos a descargar el archivo. Los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Así que ustedes van a tener que hacer solamente tap allí en el link y les va a aparecer este archivo. Voy a actualizarlo para que ustedes puedan ver junto conmigo cómo descargarlo. Ahí ya ha actualizado y les va a aparecer esta página. Y aquí nos dice espera 10 segundos. Solamente vamos a tener que esperar aquí los 10 segundos. Y le damos aquí en descargar archivo o download file. Muy bien, nos va a aparecer algo así. Por ahí un poco de publicidad. Verificamos que sea el archivo que les he dicho, galería y fersabala. Recuerden que este archivo pesa 85.6 y vamos aquí a donde dice start download. Solamente le damos tap aquí en descargar y verificamos que sea nuestro archivo galería y que diga fersabala. Descargar de todos modos. Muy bien, ahí está descargando ya el archivo en la parte superior. Y una vez descargado el archivo lo vamos a instalar rápidamente desde aquí. Instalador de paquetes. Muy bien. Y actualizar. Aquí me aparece que es solamente una actualización. En el caso que a ustedes no les quiera actualizar. Lo único que van a tener que hacer es desinstalar las actualizaciones de su aplicación de la galería. Muy bien, ya está instalando. Y una vez instalado le voy a dar directamente desde aquí a abrir. Y esta es la nueva versión chicos. Pero antes, si a ustedes no les permite instalar esa aplicación. Lo único que van a tener que hacer es mantener presionado su aplicación de galería. Vamos aquí a info de la aplicación. Y le vamos a dar tap aquí en desinstalar actualizaciones. Luego de hacer esto ya van a poder instalar esta nueva actualización. Vamos, en el caso mío ya lo he instalado juntamente con ustedes. Y me aparecen estas nuevas opciones. Como ustedes pueden ver. Les mostré antes que cuando selecciono todos estos archivos. Y luego yo quiero ver la vista previa. No podía. Sin embargo ahora ya puedo. Por ejemplo en estos dos archivos. ¿Cuál es el que quiero mantener? Y cuál es el que quiero eliminar? Voy a hacer una prueba ahí. Por ejemplo quiero eliminar este. Y lo puedo deseleccionar aquí. Como ustedes pueden ver. Puedo deseleccionarlo. Cuando hago tap en el círculo. Que por cierto ha crecido un poco más. Y en la parte superior yo puedo ingresar a ver el archivo. La vista previa. La vista grande. Para poder verificar si es este el archivo que quiero eliminar o no. Esta es una opción muy buena. Sobre todo cuando quieres pasar muchos archivos. Por ejemplo a través del share me. O cuando quieres eliminar y hacer una limpieza general. A toda tu galería. De esta manera vas a poder saber que archivo eliminar. Y que archivo no hacerlo. Muy bien. Les dije que también iba a aparecer otra opción. Aquí en la parte superior. Y aquí está chicos. Ustedes pueden ver. Ahora me aparece una lupa. Un buscador. Y aquí nos dice. Sincroniza para tener más resultados. Y aquí puedo sincronizarlo con la galería Sync. Que es lo que hablamos ayer en las noticias. Que probablemente esto ya deje de funcionar. Bueno probablemente no. Sino que va a dejar de funcionar este año. Vamos a ver en qué mes. Sin embargo ya nos aparece aquí un buscador. Y creo que a través de este buscador. Nosotros vamos a poder buscar dentro de nuestras fotografías. Por ejemplo. Si tenemos imágenes de un documento. Escribiríamos documento. Y la galería buscaría directamente. Dentro de las fotos que tenemos. Algún documento. O si tenemos alguna bicicleta. Motocicleta. Gorro. Un perro. Un gato. Etcétera. A través de este buscador. Y cómo es que va a funcionar. Ya que de momento no está funcionando. Como les hablé también ayer en las noticias. La galería de Xiaomi. Se va a unir con el Google Fotos. Y de esa manera. Estoy casi seguro. Que va a aprovechar el buscador de Google Fotos. Para que pueda buscar dentro de las imágenes. De nuestra galería. De esa manera. Va a ser todo más ordenado. Y también va a ser mucho más inteligente. Para poder buscar. De momento no está funcionando. A ver. Ustedes pueden hacer la prueba. Sincronizando su Sync Gallery de Xiaomi. Y de esa manera. Puedan buscar dentro de la galería. Y de momento. Esa ha sido la actualización. Para la galería de tu Xiaomi. Y si te gustó este video. No olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí abajo. O por aquí al costado. Y nos vemos en el próximo. Que va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito. Te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda. Yo soy Fuerza Vala. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!